Las capacidades de las personas se vuelven sobresalientes cuando comienzan a creer en sí mismas. Creer que es posible es el paso número uno hacia el éxito. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de primer año de bachillerato, vamos a explicar. El siguiente problema que tiene que ver con el ángulo de 360 grados en 2.6, razones trigonométricas de cualquier ángulo parte 2. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. ¿Calcula las razones trigonométricas? Bueno, pues se está refiriendo al seno de teta, coseno de teta y tangente de teta, donde teta en este caso sería el de 360 grados. Ah, quieren que completemos lo que es la tablita. Cuando la razón no esté definida, escribe lo que es esta simbología. Ahora, y según lo que nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla, ¿verdad, mi asistente? Nos vamos a dar cuenta de que como se trata de 360 grados, vamos a decir nosotros entonces de que el ángulo, el ángulo de 360 grados representa, representa, vamos a ver si cabe mi asistente, si cabe, no hay ningún problema, ¿verdad? Representa una vuelta completa, representa una vuelta completa. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, por lo tanto, coincide, coincide con los valores del ángulo cero grado. Eso significa, mi asistente, que estaríamos diciendo nosotros entonces de que si tenemos seno de teta, en este caso teta es 360 grados, podemos decir nosotros de que seno de 360 grados, ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a cero. Pongámoslo por acá, mi asistente. Luego, coseno de teta, que en este caso sería 360 grados, ese va a ser igual a uno. No, pongámoslo por acá. Y por último, tangente de teta, que en este caso sería 360 grados, ese va a ser igual a cero. Y lo vamos a poner acá. Ahora, nosotros se lo podemos comprobar a los chicos allá en su casita con una calculadora científica, ¿verdad? ¿En ese teta qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bueno, pues entonces decimos seno de 360 grados, ese va a ser igual a cero. Ahí lo tenemos. Vamos con el siguiente. Coseno de 360 grados, ese va a ser igual a uno. Ahí lo tenemos. Y por último, mi asistente, tangente de 360 grados, ese va a ser igual a cero. Y de esa forma, ¿verdad? Nosotros estaríamos explicando lo que es para el ángulo de 360 grados. Y si no me equivoco, mi asistente, estaríamos completando todos los ángulos de la tabla, la que nos aparece en el tema 2.6 razón estronométrica de cualquier ángulo de parteros. Eso significa, mi asistente, que vamos a continuar con el siguiente tema, el que sigue, y esperamos que los chicos siempre estén sintonizando lo que es el canal RUGAMA. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.